Bueno, sean todos bienvenidos a la clase 2D, técnicas de animación 3D. Como dije al inicio, vamos hoy a aprender los gestos básicos de animación, el uso de los keyframes y recordar algunos conceptos previos. Bueno, déjenme confirmar por acá. Ok, voy a compartir pantalla. Ok, vamos a terminar grabando 3 videos. Aquí está este otro. Ok. Ok, bueno. Hagamos lo siguiente. Ustedes ya saben sobre gestos de Maya. Antes de seguir, están viendo mi pantalla, me ven y me escuchan, ¿verdad? Sí, profe, todo claro. Sí. Y se ve y se escucha. Sí, profe. Vamos a maximizar la vista de perspectiva. Ok. Y vamos a aprender a animar formas básicas, ¿ok? Y vamos a aprender los tres gestos, modos, opciones básicas de animación que es el movimiento, el giro y el escala. O como desplazar una geometría, girarla y escalarla. Pero vamos a preparar el entorno de trabajo. Y lo que antes no nos desvelaba, ahorita sí nos tiene que interesar desde el inicio. Y es la configuración del tiempo y de los cuadros por segundo. Ustedes se acuerdan que en la parte inferior, donde está la línea de tiempo, que es como ese centímetro que ven, hay un ícono en el puro extremo derecho. Voy a hacerlo grande en este momento. Este ícono, ¿se acuerdan de él? Lo vimos cuando establecimos tiempos de animación en algunos proyectos pasados. ¿Lo logran ubicar? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, bueno, vamos a hacerle clic para desplazar este panel, las preferencias de la línea de tiempo, ¿ok? ¿Cómo les fue? Bien, profe. Vamos a habilitar, en donde dice frame rate, vamos a habilitar que sean 24 frames por segundo, que es muy posible que ya esté por ahí. 24 FPS, frames per second. Ok. Posteriormente, vean, yo voy a sacar la calculadora. Y yo les voy a decir, vean, vamos a hacer una animación de 10 segundos. Ok. Bueno. ¿Cuántos frames necesito habilitados en la línea de tiempo para poder animar 10 segundos? Entonces, saquemos la siguiente operación matemática de forma muy básica y tal vez para algunos ágiles en su mente con las matemáticas muy predecible. Si yo tengo... 140 sería. Vamos por ahí, exacto. Pero para que todos entiendan la lógica. Si yo quiero hacer una animación de, qué sé yo, 5 segundos, entonces yo multiplicaría 5 segundos por 24 frames por cada segundo. E igual me daría 120 frames que necesito habilitar en mi línea de tiempo. Si por el contrario quiero, qué sé yo, 15 segundos de animación. Ok. Voy a resetear. 15 segundos de animación. Y cada segundo equivale a 24 frames. Multiplico 15 por 24. Eso me daría 360 frames que tengo que habilitar en mi línea de tiempo para que tenga esas posibilidades para generar keyframes. Lo que vamos a hacer en un platico. Ok. Pero en este caso vamos a hacer una animación de 10. Y como dijo ahorita Matías, entonces es muy predecible para algunos. Voy a hacerlo de todas formas. Vamos a hacer 10 segundos por 2 frames cada uno. Me da igual de 2.40. Hay un fragmento que es cierto. Voy a... Voy a hacerlo mute para que tengamos la situación de clase parecida. Entonces, sí, 10 segundos a 24 frames por cada segundo nos da un total de 240 frames en la línea de tiempo. Dicho y hecho esto, vamos a especificar en el playback que sean 240 frames y que la animación del inicio al final también sean 240 frames. Hagámoslo. Eso equivale a 10 segundos de animación. Profe, perdón, una pregunta. Digamos, si en el proceso, di, no sé, usted animó tantos segundos y después tuvo que aumentarle, ¿eso se modifica ahí mismo o hay otra forma de hacerle? Se modifica aquí mismo. Si yo ocupara reducir o aumentar, entonces tengo que devolverme las preferencias y reducir o aumentar. Claro, claro que sí. Eso lo vamos a ver en el proceso. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Si... Ah, profe. Dime. Ah, entonces... 240 es lo que dice, básicamente. 240 en este momento, pero variará dependiendo de las escenas que ustedes vayan a animar. Ah, ok. Ok, lo último, bueno, lo último sería configurar el playback speed o la velocidad de reproducción y por si acaso alguno lo tiene en play every frame, cambiémoslo a que él lo interprete como cada segundo equivale a 24 frames, que es la segunda opción. Vean, veanla aquí, 24 frames per second, equivalente a un segundo. Para que esté en tiempo real. Y lo otro sería confirmar que... Vamos a hacerlo grande. Pero generalmente así viene predeterminado. Si ustedes no han traveseado nada, entonces van a encontrar chequeados estos opciones de activo. Ok, y en... ¿Cómo se llama aquí? Case Stick Size, A1X, y en Time Displays, en Frames, esto está por default ya seleccionado. Lo que más nos preocupa en este momento es definir que sea 24, la cantidad de frames, y que reproduzca 24 frames por cada segundo. Si ya tenemos esto listo, le damos salvar. Muy importante. Y por cualquier cosa, abajo de la línea de tiempo, hay una barrita que permite hacer zoom a los frames. Por si acaso no ven la totalidad, entonces expandan esa barrita a lo largo y ancho, y van a notar como en la línea de tiempo arriba, como la arreglita o el centímetro, ven que va de 0 hasta 240. Necesitamos confirmar todo eso ahorita, ok. Me avisan, por favor. ¿Listo, profesor? Listo. Ok. Vamos ahora a crear una esfera. Cualquier cosa, chicos, si acaban de instalar el Maya, recuerden irse a Create, Polygon Primitives y darle el check a Interactive Creation, para que ustedes formen la geometría a su gusto y no que aparezca de forma automática. Entonces, chequeen esto o verifiquen que esté chequeado Interactive Creation, posteriormente vamos a crear una esfera, como lo hicimos muchas veces en modelado y en texturizado. Voy a subirla a nivel del piso. Y voy a colocar esta esferita en esta esquina. Me avisan. ¿Cómo les fue? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Vamos a animar muy mecánicamente ahorita. Después, vamos a ir trabajando con las curvas de animación y con keyframes intermedios para ir suavizando lo que es la acción. Hoy va a ser mecánico, o sea, que se va a ver como robótico, como mecánico, porque estamos aprendiendo. Vean. Vamos a hacer que esta bolita se mueva, animarla para que se mueva dándole la vuelta a la grilla. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya tenemos preparado el tiempo. Ya aumentamos aquí el time slider con la barra de abajo. Ya puedo ver de 0 a 2.40. Si hacen clic sobre la línea de tiempo, van a ver un indicador gris. Ok. Vamos a poner este indicador en 0. Bueno, en 1 ahí aparece el primer keyframe, el primer frame, para poner un keyframe. Ok. Y posteriormente, entonces, teniendo el cabezal, yo le llamo el cabezal o el indicador. Está en 1. Voy a seleccionar la esferita. Ok. Y confirmando que el cabezal está en 1, voy a digitar, solamente digitar la tecla S. Esto les va a sonar muy familiar a los que recuerdan cómo animamos la cámara. Ok. Entonces, vamos repasando. Van a notar cómo aparece una lineecita en la línea de tiempo en el frame 1. Esa lineecita equivale a un key, una orden de acción. Un keyframe. Eso quiere decir que ya le dimos una orden a esta esfera. Ahí la orden es, usted empieza aquí. Ok. Y ahorita vamos muy metódicamente a ir avanzando por un lado y avanzando por el otro. ¿Qué quiere decir? Voy ahora a colocarme en 60. Voy a hacer clic sobre 60 y voy a ver ahí el cabezal. Voy a mover posteriormente el círculo al siguiente extremo. Y con la nueva posición en el escenario y la nueva posición en la línea de tiempo, voy a digitar S nuevamente. Y voy a generar otro keyframe. De hecho, ya tengo dos. Los veo porque la esfera está seleccionada. Son los keyframes de la esfera. Ahora, yo puedo mover ese cabezal y voy a notar cómo se mueve la esfera. Ok. Confírmeme si lo lograron. Listo, profe. Listo. Bueno. Voy a hacer clic. Vamos a hacer clic en... 110, digamos. 110. Voy ahora a mover la esfera a la otra extremo. Y confirmando el movimiento de la esfera y la nueva posición del cabezal en la línea de tiempo, dígito de nuevo S. Y ahora, si muevo el cabezal, voy a ver cómo se desplaza la esferita alrededor de la dicha. Lo que viene es muy predecible. Porque entonces voy a mover otra vez el cabezal. Digamos aquí a 160. Muevo de nuevo la esferita. Y de nuevo dígito S. Y por último, voy a mover... Perdón. Eh... Voy a mover a 220. Voy a mover la esferita a esta esquina. Y de nuevo voy a digitar ese. Si desplazo el cabezal en reversa, voy a ver cómo se nota el recorrido. Ahora, a la par de la línea de tiempo hay un botón de play. Démosle para ver cómo se ve la animación. Y avíseme si se mueve. Sí, profesor. Ajá. Sí, profe. Sí, ok, genial. Ah, bueno, profe, creo que al parecer a mí sí se me... No me... Bueno, no me salió como... Como diría, al parecer creo que me saltearon. Ok, vamos... Lo que podemos hacer es que con la siguiente animación vamos repasando. Como dije, vamos a animar en las tres propiedades básicas que son movimiento, giro y escala. Ok. Vamos ahora, de un momentito. Vamos ahora... Vamos a poner un poquillo de color en el ambiente. Esto ya lo saben, pero lo repasamos con gusto. Vamos a poner colores básicos. No... No... Que no nos desvelen los colores. Vamos a seleccionar con las texturas o materiales en este momento. Voy a tomar... Eh... La esferita. Voy a darle clic derecho. Voy a decirle... Assign new material, como ya saben. Voy a ponerle un bling. Y... Voy a ponerle un color básico. Vamos a ponerle un rojo. Listo. Tan básico como eso. Y de nuevo hago la prueba con la animación. Así. Listo. Ok. Creo que es hora de salvar este documento. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ir a File. Vamos a salvar escena como. Y voy a guardarla en la carpeta del curso. Ok. Entonces, yo voy a irme a mi computadora. Al disco de... A la universidad. Al nuevo 4. A técnicas de animación. La carpeta 2. Es... Voy a ponerle segundo. Cuatro y medio extraordinario. Veinte. Veintiuno. Práctica. Práctica. Uno. Como un documento de Maya Ascii. Segundo cuatrimestre 2021. En mi caso. Práctica uno. Maya Ascii. Clase 2 de técnicas de animación. Le doy salvar. Y como soy temeroso. Voy a ir a confirmar. Clase 2. Y... Por favor. Listo. Aquí está. Listo. Ok. Aún no vamos a estar haciendo un proyecto de Maya. Con todo lo que ya ustedes saben por qué. Es... De nuevo. Un introductorio. Hoy vamos a jugar. Veanlo así. Jugar. Pero en serio. Tampoco agarrarlo a la ligera. Bueno. Vamos a hacer ahora. Un cubito. Y lo vamos a hacer. En este lado. Vamos a desplazarlo. Para no interrumpir. La trayectoria. De la esferita. Y de una vez. Voy a aprovechar. Le doy clic derecho. Le vamos a decir. Assign new material. Vamos a hacer otro bling. Y voy a elegir. Para el cubito. Un amarillo. Un amarillo. Un amarillo. Un amarillo. Un amarillo. Ok. Listo. Estamos. Y voy a salvar. File. Save. Sí. Sí. Me confirmo. Sí, profesor. Todo bien. Esperemos. Vamos a tomar. Vamos a repetir los pasos. Ok. Pero ahora. Girando. Y vamos a aprender algo más. Ok. Vamos a tomar. El cubito. Voy a colocar. El cabezal. En. El inicio. Ok. En uno. Y voy a darle. A la tecla. S. Selecciono. El cubo. Elijo. La posición. Del cabezal. Como estamos haciendo una práctica. Elijo que sea en uno. Pero ustedes. Según la animación. Van a elegir que empiece. De ahí. No. En el cien. En el doscientos. ¿Verdad? En el cincuenta. Si necesitan un espacio. Un tiempo. Para que después. Empiece la animación. Ok. Ahora bien. Voy a mover el cabezal. A cien. A cien. A cien. Vamos. A cincuenta. Y ahora voy a habilitar. La herramienta de giro. También pueden digitar. Y voy a girar. El cubo. Y digito. S. Si mueven el cabezal. Van a ver. Ok. La animación. Lo lograron. Si. Vamos a ir. Cien. Ok. Y vamos a hacerlo. Más interactivo. Ojo acá. Hay. Un botoncito. A la par. Del time slider. Está. Este botoncito. Que me permite hacer. Keyframes. De forma automática. Si yo le hago clic. Ok. Se enciende en rojo. Entonces. Ahora. Ya no necesito estar. Ok. Digitando ese. Vean acá. Primero veanme. Por. Ojo acá. Tengo esta primera animación. El segundo keyframe. Está en cincuenta. Voy a avanzar más. Voy a poner el cabezal en cien. Como ya encendí. Auto key. Entonces. Con simplemente. Hacer un cambio. Movimiento. Giro. O escala. Va a generar automáticamente. El keyframe. Vean por acá. Pues ya no tengo que dejar. Ya no tengo que presionar ese. Entonces. Ahora puedo ver acá. El gesto. El gesto. Ahora puedo seguir avanzando. Y puedo volver a girar. Avanzar un poco más. Volver a girar. Y. Avanzar un poco más. Y terminar de girar. Vamos. Tal vez. Lo voy a colocar acá. Como prisma. Voy a quitar auto key. Y. Voy a darle play. A ver cómo queda. A ver cómo les fue. A ver cómo. A ver cómo les va a escribir. Estamos bien. Los invito a que pongan sus fotos. o no sé si es que yo no las puedo ver pero para estas alturas del partido ¿quién dijo miedo? si ya los conozco yo creo que este es el tercer cuadro y conmigo ¿cómo les va? todo bien profe todo bien bien profe bueno vamos al tercer valor y es el de escala entonces vamos a vamos a ir a Maya voy a crear un cono voy a crear un cono voy a colocarlo en este ladito no muy grande ok un conito voy de una vez a aprovechar y le voy a poner un color clic derecho assign new material ultra blim y vamos a ponerle un azul vamos a trabajar con colores primarios listo ahí está los estoy haciendo reflectantes para que tengan ese brillito y ahora que le ponemos una luz se note bonito se note bonito ¿qué es eso? se vea bonito hay un comentario por acá muy bien muy bien vamos a repetir ok entonces voy a tomar el cono voy a poner el cabezal al inicio en el frame 1 tomo el cono habilito el botón de escala ok o digito R y vamos a empezar a animarlo en escala y hasta podemos deformarlo un poquitico ok entonces voy a digitar S puedo posteriormente habilitar auto kit o confirmar que está prendido entonces voy a mover a 40 ok y voy a escalar después vuelvo a 80 y voy a aplastar un poquitico voy a 120 y voy a aplastar el otro lado y al mismo tiempo reducir voy a ir a 160 y voy a hacer 5 voy a ir a 200 y voy a ensanchar y voy a ir a 230 y lo voy a hacer grande bueno bueno no estamos ahorita para muchas medidas quito el auto kit voy a salvar por si acaso explota si escucha la licuadora ¿verdad? si escucha mi hermana pero no es la compu aunque a veces va a sonar así vamos a darle play a ver cómo quedó esto aquí coméntenme cómo les fue pero fue no fue bien ok genial bien nada más tengo una consulta es que por ejemplo en after uno puede copiar el keyframe digamos el inicio y lo puede volver a pegar para que coincida que se llueve en la dimensión del cono o algo así del inicio del final aquí se puede hacer eso o no claro ya vamos a eso ahorita bueno entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una nueva forma pero vamos a hacer una diferente de las que están acá vamos a o no si es que me gusta más si me voy a create y me voy a polygon primitives y puedo darle creo que aquí tengo espera un momentito prisma pirámide torus torus la verdad aquí está el toro también vamos a hacer un toros no se me ocurre este este famosín vamos a hacerlo pequeñito lo colocamos acá caramba vamos por aquí más o menos por ahí el toros vamos también a ponerle un color clic derecho más años material color voy a poner un verde voy a poner un verde listo estamos ok un momento voy a poner un poche así ay Dios que loco háganlo pequeñito no lo hagan muy grande porque este lo vamos a animar con las tres propiedades eso quiere decir que va a escalar girar y mover entonces dice así vamos a seleccionar el toros y vamos a ver vamos a colocar el cabezal en uno en el primer frame y hay hay a alguien más se le quedó trabado al profe sí quedó pegado con la sí a mí también y no se oye pensé que era lo único sí no se oye está está trabado se congeló al parecer sí seguramente eso le pasó acabo de decir por el grupo de whatsapp que se le fue la luz sí se le fue la luz qué charita sí qué tirada sí sí no se oye no se oye sí Gracias. 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 Si en mi caso Hagan todo lo que hicieron antes Y cambienle las proporciones O sea, con el tamaño Hagan lo que se mueva y que gire Nada más es eso Altaurus Si, y que manden un video A Whatsapp Es opcional, pero al profe le gustaría Que manden un video a Whatsapp De cómo les quedó Ok Ok, entonces ya no No nos quedamos en la clase No, el profe dijo que Más bien que sí Que nos quedemos hasta las 2 Hasta las 2 de la tarde A darle chance a que vuelva la luz Y si no, el popar la luz para las 2 Que él oficialmente Por el medio de Whatsapp Nos da el permiso de De abandonar la clase Ok, perfecto Sí Entonces más bien que el profe Creo que hiciéramos eso por mientras Para que Y que lo enviéramos por Whatsapp El video No es así No es así No es así Vale No es así No es así Gracias. 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 Aquí estoy de nuevo. Qué dicha, profe. Qué dicha. Qué dicha, profe. Qué dicha. Aquí estoy. Qué bueno, profe. Qué gacho. Bueno, vamos a ver, porque no he visto lo que me mandaron. Voy a verlo mientras se abre el malla. Vamos a ver. Listo, entonces, vamos a ver, ya abrí todos los sitios. Esperemos no se vaya de nuevo. Siempre sepan que ustedes ya son estudiantes avanzados. Iba a decir ya son expertos. ¿Quién es experto? Ahorita que estaba en otro curso con Zoom, pensando que todo lo tengo a disposición, estaba tratando de hacer capturas y mientras comparto pantalla Zoom no me deja hacer capturas. Puse un cronómetro para una dinámica. No me sonó el cronómetro porque tampoco se inhabilita cuando comparto. Así que mentiras que un año después ya somos expertos. Pues digamos que ustedes son más, tienen más experiencia o trayectoria. Sepan que ante cualquier eventualidad que se vaya a la luz antes, durante, ¿verdad? En la clase, uno se compromete o a reponer o a grabar algo asincrónico que sube y ustedes siguen, ¿verdad? Que siempre es como la salvada, para no perder ese tiempo efectivo en clase. Bueno, voy a abrir el malla. Voy a ir viendo lo que ustedes compartieron. Ahora que también ya recupere el wifi. Vamos a ver. Qué loco. Vamos a ver, ¿no? Primero 6-10 de 10. Vamos a ver aquí qué mandaron. María Matías Ah, es que no lo ha descargado Ok, pueden ir poniendo en este momento un suelo y paredes a esa escena Vamos poniendo eso, un suelo y unas paredes Ah, qué bonito eso Bien, y aquí Rosa María mandó algo también Listo, genial Vamos poniendo un suelo y unas paredes Y vamos a ponerme al día Voy a ir compartiendo para que Ya descubrí que en Teams, cuando no comparto se ve la carota mía ahí Por mientras, es que uno no se ve como lo ven Si me entienden Ah, pero espera un toque Vamos a ver de nuevo su cámara, micrófono, comparto El sonido, la pantalla Oculto esto Correo, Whatsapp, aquí está YouTube, todo esto Fotografía Ok Ya tengo este Tengo este No sé por qué estoy abriendo Esto es el instinto de ver Cómo van Los tutoriales Ah, bueno, ya me acordé técnicas de animación Clase 2 Y aquí está Y vamos a ver hasta dónde llegué File Open scene Vamos a ir de nuevo a my computer Por favor, que no pase nada más Por favor Iluminación y texturización Los Ah, mira, si no había Qué loco Bueno, vamos poniendo un piso y suelo Vamos a hacer el toros por acá Vamos Dame paciencia Una sola vez Listo Un clic derecho Signing material Un green Green Color Salgo Salgo Tomo Llego Aquí, listo Ahí estamos Ok Vamos Auto key Selecciono Dígito S Vamos a ir a 50 Y vamos a Mover un poquitico Vamos a girar Vamos a escalar Vamos a ir a 100 Y aquí voy a ir a moverme el lujo Escalarlo Y girarlo Y de moverlo Tal vez por acá Vamos a ver cómo se ve Bien Aquí Voy a moverlo un pelín más para arriba Voy a ir a 150 Y acá 150 Voy a girarlo por acá Voy a moverlo un pelín por acá Voy a irme a 200 Voy a irme a 200 Voy a irme a 200 Quiero deformar ahora Voy a irme a 230 Aquí Voy a dejarlo aquí recto Y Ya para que no se Voy a salvar Vamos a darle play Y a ver cómo quedó la loquera Y yo me quedo viendo Ok Vean Stop File Save File File Save Vamos al inicio Esperen un momento Ahí dije que vamos al inicio Y Voy a hacer un plano Ok Recuerden que yo podía irme Aquí Al translate Ponía cero Lo centro Y puedo decirle que hay que ser 50 Tap Y 50 Tap Para que tenga un tamaño proporcional Y Posteriormente Vamos a darle un material Vamos a darle un material Un lambert Que era opaco Vamos a ponerle un Creo que un moradito Un moradito ten Voy a darle control Y vamos a duplicar Vamos a ver Creo que es traslación En Z Vamos a darle Es en Z Entonces Un menos 90 Listo Y vamos a escalarlo un pelín Va a tener un fondito Voy a duplicarlo Control Y vamos a rotarlo Vamos a ver Ese es el eje X Control Z Esto Esto escribimos En Esto Ahí está Y generalmente En mi experiencia Hago un poco más grande El piso Ok Aquí Voy a salvar Porque ya sabemos Que Las eventualidades Pasan Acuérdense De apretar El anti-aliasing De una vez Acá Para ver más pulidita Las formas Y Vamos a ver Cómo se ve Esta escena Salvemos de nuevo Como el más temeroso Y le damos play Ok Ok Estamos Voy a quitarle El auto Quitémosle el auto Key Porfis Vamos a aprender A editar Los keyframes Ok Voy a seleccionar El toros Cuando selecciono El toros Veo Los keyframes Propiamente De esa geometría ¿Cómo edito yo? Desde Mover Borrar O copiar Yo Tengo que hacer Un gesto Ok Creo que todos Hemos usado Powerpoint O Word O un procesador De texto Donde yo Para seleccionar El texto Me coloco A la izquierda Perdón Derecha Aprieto Y barro Y barro Y barro O selecciono De forma Sostenida Ok Me refiero A este gesto Entonces yo hago Yo hago con el cursor Esto Veanme Este gesto Creo que todos Lo hemos hecho ¿Verdad? Sí Vamos a hacer Lo mismo Con los keyframes Pero hay que apretar Shift Al mismo tiempo Entonces vean Digamos que el keyframe Es ese texto Me ubico a un extremo El derecho Apreto Shift Y al mismo tiempo Barro Vean lo que pasó Ok Como si fuera El texto Yo lo seleccioné Y ahora Yo puedo hacer Lo siguiente Puedo Desplazarlo Para que la acción Sea más lenta O más rápido Si los keyframes Están Muy juntos Ojo acá La acción Va a ser muy rápida Si los keyframes Están Separados La acción Va a ser Muy lenta Entonces ahora Quiero separar Este Me coloco En un extremo Apreto Shift Y barro Barro Quiere decir Recorro Y ahora Si puedo Mover el keyframe Y puedo hacer Eso con uno O con varios Dependiendo Que tanto Arrastre Así puedo Reubicar Dos o tres Keyframes Intenten Recuerden Que estamos jugando Entonces no Tiene que ser Perfecto Ahorita Intenten Este otro Gesto Como nos fue Como nos fue Como nos fue Pueden Pueden editar Los keyframes De De los elementos Tiene que ser muchas gracias a todos los que compartieron bueno entonces ahora como yo borraría un keyframe ok tal vez yo no quiero un keyframe entonces de nuevo selecciono siempre confirmo es que entré desde maxi lo podía hacer pero acá no aquí es muy puntual seleccionó clic derecho y le doy delete y ya el keyframe se fue control z si quieren devolverse entonces como hago yo ahora para borrar uno selecciono clic derecho y le doy delete ok pueden probarlo aunque después le pueden dar control z pueden confirmarme por por palabra por chat como guste ahora vamos con la opción que la compañera me preguntaba voy a borrar de la esferita voy a borrar aquí si en ese momento la esfera voy a borrar esta posición final voy a borrar con chile clic derecho delete ok entonces ahorita tengo en la esfera que esta animación ya se llega ahora yo quiero que ella vuelva a la posición y con las propiedades de origen entonces selecciono la esferita de nuevo selecciono el primer keyframe le doy clic derecho y le doy clic derecho y le doy copiar y ahora me ubico ok en donde quiero pegar doy de nuevo clic derecho y le doy paste y paste y ahora sí vamos a ver así copiar así copié un keyframe voy a hacer lo mismo con el cono entonces voy a borrar los últimos dos del cono clic derecho delete ahora tomo el primero del cono lo selecciono arrastrando y al mismo tiempo sosteniendo shift le doy copy ahora me voy a ir a 2.30 y ahí voy a pegar y pegar ok voy a tomar ahora el cubo voy a borrar su último keyframe con clic derecho y delete ahora tomo el primero clic derecho copy me voy a 2.30 clic derecho otra vez y confirmo el paste por último voy a tomar la dona borro el último keyframe delete y me voy ahora al inicio lo selecciono lo copio me voy a 2.30 me voy a 2.30 cualquiera vale voy a irme yo como un cuadro antes de que termine la animación clic derecho paste y paste voy a salvar se puede ir la luz y el mundo puede explotar y damos de play a ver confírmeme como les fue bien bien profe bien bien en realidad profe ojo mi animación y como modifique el desenlace de la dona vean como al final bueno y aparte puse el piso vean como en esta parte del final voy a darle stop vean como en esta parte del final se me hunde entonces aquí es donde puedo editar los keyframes voy a seleccionar la dona ok voy a irme acá sobre 192 que tengo un keyframe el problema que yo veo es posición entonces voy a seleccionar voy a subir y confirmo con ese entonces ahora vamos a ver ya no aquí aquí me pasa algo entonces voy a hacer un in between un un keyframe para corregir un keyframe para corregir entonces voy a subir por aquí si tuviera auto key lo genera automáticamente si no lo hago con ese entonces acá ve edite y aquí se me está aquí se vuelve a ocultar otro in between o en medio de ajusto ese si no tengo auto key y listo y siento que acá aunque no se nota no aquí aquí se hunde un pelín ese los in between en medios que son los que ajustan y perfeccionan la animación voy a salvar y de nuevo play ok ok exploren eso porfa porque ya eso sería la edición de los keyframe creo que aquí en una posición aquí aquí y voy a mover más y reescribo el keyframe para que no se vea que chupa listo y salvo como nos fue como nos fue ah bueno ahí también el cubo ah no me fue bien el cubo también se hunde pero lo voy a dejar así por el momento el 50% chicos del trabajo de animación es pulirla porque vieron que generar movimiento no es tan difícil pero generar ese movimiento y que se vea fluido agradable realista con el easy iniciado aceleración de aceleración eso es lo que toma un 50% del tiempo que es lo que veremos en la próxima semana verdad bueno entonces vamos ahora a poner unas luces y a animar estas luces entonces si se acuerdan salvemos de nuevo vamos a hacer en rendering vamos a poner una spotlight porque es como un circo esto ok recuerden habilitar la opción de luz y de sombra inclusive luz y sombra que tal vez esto no lo aclaré mucho en aquel momento pero eh hello están conmigo otra vez y ahí envendamos cosillas que no quedaron claras luz y sombras esos dos botones y por supuesto también ya tengan el anti aliasing para que no se vea dentado o ruda por decirlo así la la dentadura ruda la la geometría ustedes me entienden es que estoy nervioso es que me equivoqué en la clase de photoshop me fui en automática con otra técnica y no encontraba la opción y yo siempre ¿por qué? y me están viendo y después me acordé que esa opción no estaba aplicada perdón toma dos literalmente toma dos y ya hágame caso suele pasar chicos suele pasar vamos a iluminar vamos a poner dos luces y acuérdense que en el attribute editor y si están pensando en este momento pero ¿cómo sacó una luz? ¿y por qué lo hace ahorita? de ahí chicos porque en teoría ya lo sabemos se puede repasar con todo gusto aquí en clase mando tutoriales nos reunimos por aparte pero todo esto ya está visto por los cursos anteriores y todos los tuvieron conmigo ¿verdad? en modelado en texturizado iluminación entonces chequeamos como que ya se puede repasar se puede ayudar por privado pero todo esto ya como que visto nada más yo aplicando entonces vamos a aumentar un poquito con intensidad no hay mucho vamos a aumentar el cono la penumbra el drop off no tanto ok más penumbra más ángulo eso sí y voy a darle un colorcito ya saben que yo le doy colorcitos solo que es que sí obviamente dependiendo del color de así tiño y a Charita que le puse no intensidad si se queda así me gusta ese color ahí listo ahí Charita porque le puse el fondo fucie bueno y vamos a dejar esto por aquí a ver cierro un poquito el cono salvo y ahora duplico esa luz entonces la selecciono pueden ser desde los dos botliner control D y mando la copia vamos a girar un pelín más a ver vamos a dejar por aquí por sí voy a animar y para jugar con luces voy a ponerle a esta un naranja ah se pone bonito esta naranja así por ahí voy a bajarle un poquitico la intensidad para que no compita tanto voy a salvar file save y ahorita vamos a hacer eso ah no eso si no esto de forma sutil ok me avisan si lo tienen porfa ahí está mejor y salvamos dos colores dos intensidades como vamos al final lo vamos a concentrar en este signo espérate sí cómo vamos bien profe bien profe estoy bien profe bueno vamos a repetir entonces vamos a seleccionar vamos a hacer ahorita una vista más aérea de nuevo salvo tomo la primera luz me pongo con el cabezal al inicio de la animación en el frame 1 ok y digito ese pueden encender el auto aquí si mucho loco 80 en la línea de tiempo y voy a mover por acá voy a irme a 150 voy a moverme por acá voy a irme a 200 voy a moverme por aquí y en 230 voy a ubicarme acá vamos a darle play a ver si mucho loco si mucho loco es que no mueva mucho la luz voy ahora a ubicarme al inicio voy con la segunda luz segunda luz seleccionada primer keyframe seleccionado dígito ese tengo auto aquí entonces ahora puedo más bien en 40 voy a mover aquí en 90 lo que voy a hacer es ir rellenando los espacios que la otra luz no ilumina como un consejo vamos a ponernos aquí en 80 voy a irme aquí en 240 voy a colocarme aquí voy a tomar la otra luz y voy a reescribir el bueno voy a ponerlo como así como así que es ese término fíjoles que este lo lo puse en 240 vamos a ponerlo en 180 230 perdón listo pueden editar la posición de los keyframes pueden pueden eliminarlos pueden copiarlos file sbc voy a ubicarme en la escena de nuevo salvo y le voy a dar play y le voy a dar play bien en realidad profe bien en realidad profe como que he dicho todo se hace más pro cuando este le ponemos texturas le ponemos texturas le ponemos texturas pero ustedes ya saben que cuando hay texturas de por medio es más pesado que estamos no se preocupen si no queda sí profesor sí profesor de hecho sería ideal que terminando esta clase después de dar su respiro retomen este ejercicio y sigan practicando pueden hacer otro hay que ver modificadores y después ver huesos de forma libre o sea para deformar y después ya la formalidad de un personaje moviendo vamos a animar la cámara pero antes de animar la cámara vamos a confirmar los valores de salida esto también sería un repaso de lo que muy a propósito por lo menos yo metí en el curso de modelado y de texturizado donde salven primero por salven voy a quitar el auto key porque el auto key tiene pros y contras verdad un contra es que si está activo y meneo algo pum se anima entonces es también como limpieza depurar que no esté cuesta verdad una cosa es decir otra cosa es hacerlo todos en los programas inspiratiticos nos volamos nos tiramos sin paracaídas empezamos a hacer el efecto y no nos dábamos cuenta que teníamos tal o cual opción prendida entonces recomiendo nada más un ojito ahí en la parte de abajo deschequear hoy se los recuerdo yo pero es importante que lo tengan porque nos ha pasado que por tener por comodidad eso entonces sigo trabajando manipulando otras cosas y sin querer estoy generando keyframes porque estoy moviendo geometrías ok voy a volverme al punto de inicio ok y voy a este lo que hice fue ocultar las ventanas voy a irme al render setup creo que todos saben llegar aquí verdad la claqueta con la tuerca perdón es que todos saben llegar al render setup por un lado sí ajá sí dónde están nosotros diciendo sí cuando llovió llovió ayer creo hoy está más tranquilo el día sí estamos sí perfecto sí perdón por la preguntadera por un cuachimestre más sí ya si van con el plan ya este es el último cuachi que los estoy molestando y eso que ya no es comandes que yo he dado más cursos la vida es así bueno uno dos ok entonces vamos primero a configurar la salida el aspecto de la pantalla para posteriormente animar la cámara que todo esto son cositas que hemos hecho y vamos a repasar primero vamos a configurar como maya hardware el motor de render nos pasamos a maya hardware y aquí simplemente confirmemos el chequeo del antialiasis de hecho yo aparte aquí maya hardware esta pestaña smooth multisample y yo le subo hasta 16 el sample count y ahora me devuelvo a la pestaña de com voy a dejar aquí jpg vale me avisan porfa si este están conmigo por cierto tengo pantallazos de todo esto que les voy a compartir en próximas ediciones estamos vamos si profe si a ver como le hice con el maya hardware es que no lo pude ver ok vamos de nuevo búscate en la parte superior el icono verdad de la claqueta con la tuerca si tenemos render settings entonces de abajo para arriba render settings un menú render using hay una pestaña y pongo maya hardware 2.0 ya lo encontraste si posteriormente veo la pestaña maya hardware y una vez activo el antialiasis para que se calen o se pulan los bordes de las geometrías en la escena posteriormente eh aún no es secuencia de imágenes eso lo estamos viendo en 15 días eh pues podemos de una vez dejarlo como jpg para otro render eh no importa ahorita que solo estemos sacando un render a la vez me interesa ahorita ok lo que sería eh la cámara y el aspecto dice ahorita perspectiva 1 ojo ya no hay una cámara hecha mi gusto eh otra vez una cámara hecha por default ahora hago uno a mi gusto yo tengo perspectiva 1 que en efecto y voy a ser grande es la vista que tengo ahorita muy del 3d elegir cual vista quiero que salga en el render en el video perspectiva 1 y por ende cámara renderizable perspectiva 1 perspectiva 1 puedo poner el nombre también si gusto ok y render también perspectiva ambos en perspectiva solo solo un momentito compañeros pese porque a veces yo con un dedazo que creo que lo cometí y es bueno que lo veamos para confirmar creamos cámaras ven aquí en el hotline no acaban las sorpresas el día de hoy está bien que pase ven aquí mi hotline creo que le di un short cut o un dedazo dedazo para no decirme la peli pero está bueno revisar porque eso de perspectiva 1 no me suena muy cristiano pero no importa no hay que temer en efecto aquí estoy viendo perspectiva 1 estoy abriendo el hotline estoy revisando las cámaras por default y veo todos los elementos sabemos que en el hotline me muestra todo lo que tengo en la escena y tengo perspectiva 1 no gusta no gusta eso no lo quiero no quiero porque aquí se me está haciendo un colocho de perspectivas entonces voy a temporalmente darle close no sé si ustedes les aparece perspectiva 1 si solo les aparece perspectiva déjenlo así a mí me aparece otra camarita más y si no lo sabía vean yo puedo decirle aquí suprimir ok y me quedo en la cámara por default que es perspectiva esta es la que quiero animar la que a que me refiero por default vean que cuando yo abrí el programa ok tenía estas cuatro vistas son las cámaras por default yo quiero animar esta ok entonces confirmo vean confirmo acá por si acaso un día les pasa aquí tengo perspectiva y confirmo aquí estoy en perspectiva ok claro que yo puedo hacer una nueva cámara y nombrarla como quiero lo vemos después también verdad yo puedo generar aquí en create y puedo darle cámara y puedo crear una nueva cámara y puedo crear una nueva luz y más geometría eso no hay duda ok pero ahorita cabíamosle encima la cámara perspectiva y una vez una aclaratoria bueno de nuevo entonces vean ahora si ya más cristiano más limpio esto volvemos cámara que quiero renderizar la de perspectiva perspectiva abajo perspectiva aquí aspecto de pantalla pongámosle HD 1080 si han trabajado antes en 1080 déjenlo si no pásense a 720 y si en un futuro también les da problemita el 720 déjenlo en 540 yo voy a atreverme a ponerlo en 1080 ok y render options voy a deschequear no quiero la luz por default quiero que le dé énfasis a las luces que yo coloque entonces de ahora arriba quito el enable confirmo que la imagen de salida sea HD 1080 lo demás está bien que la cámara que voy a renderizar es perspectiva y listo lo demás se queda igual ahora sí con confianza y seguridad y positivismo le digo close y voy a aparecer los márgenes de seguridad ok me avisan ahí está los márgenes de seguridad que sería este ícono por cierto para no dejarlo no este de acá solo este es el más más amigable ok este y vean que se marca el aspecto de salido que configura encajen la vista ahí dale un bonito encuadro me avisan porfa vamos a salvar por cierto quedan 15 minutos hoy no hay tarea pero sí desafío de que practiquen pueden ir pensando en ideas para el proyecto final eso ya lo vamos armando a mediados de julio en dos meses por el momento vamos a estar realizando ejercicios de animación y cada quien va a hacer por su cuenta esos ejercicios y presentarlos como tarea como vamos o me espero que el profe termine por la grabación listo profe ok vean entonces vean ojo ojo todo ya y configure el aspecto de salida ok y habilite la vista de cámara voy a colocarme en el cabezal en el inicio de la línea de tiempo de la animación y por supuesto ahora selecciono la cámara de perspectiva a partir de los liners no se ve en el viewport porque precisamente es lo que está atrás verdad está literalmente enfrente de la vista entonces yo no la puedo seleccionar uso el outliner y selecciono la cámara perspectiva ok por eso es que limpia hace un rato el outliner para que quedara más más este claro más despejado por decirlo así adivinen 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 dígito ese y la cámara tiene un keyframe de animación ahora yo puedo avanzar en la línea de tiempo voy a hacer tres movimientos nada más y con los gestos de navegación yo podría acercarme gira un poquitico sin que se vea el fondo y dígito ese otra vez vamos a ver cómo se ve la animación voy a seguir avanzando a 150 y voy a hacer 8 gestos voy a moverme y vuelvo a digitar ese vamos a ver cómo se ve la animación voy a irme ahora a 230 donde estoy eligiendo terminar voy a elegir un encuadre final voy a elegir un encuadre final sigo sigo y dígito ese de nuevo siempre teniendo cámara seleccionada voy a salvar y vamos a darle play a ver sí sí igual se aceptan sugerencias ok hacer in between hacer correcciones mover keyframes copiar pegar deletear en mi caso ya lo tengo quiero destacar vean qué bonito trabajar con colores o sea que no se me desvelen con las texturas que si bien son muy bonitas vean en mi humilde opinión qué bonito queda y simplemente con colores entre materiales de objetos y colores de luz listo listo salgo de nuevo vamos a hacer un playlist cómo vamos a ver pero para mí se me fue la luz y en eso me perdí no puedo ver todo que se está haciendo y no solamente eso se me se me descochifló todo en la mesa este abajo el maya yo voy a hacer algo voy a voy a voy a subir voy a subir este mismo archivo al al black por si gusta para que trabajen con él alguno está listo para el playblast profe me tiró un error en el programa y se me cerró pero ya estoy animando de nuevo la cámara ok hagamos hagamos un trato ven aquí es donde donde esos minutitos que por equis razón se nos fue en mi caso y fueron como 15 minutos de de cero luz si gusta nos podemos quedar 10 minutos más sobre la clase el que se tenga que irse va no hay problema ven la grabación yo si me puedo quedar un rato más eh y termino el ejercicio vean voy a hacer esto voy a darle file vamos a darle save sí ok y de hecho voy a cerrar nueva escena listo voy a tomar este ejercicio y otra vez que miedo dice que se salvó voy a volverlo a abrir voy a volverlo a abrir solo para confirmar file open sync segundo cuatro y abro entonces vamos de nuevo solo para confirmar si es parecido algo que quise hacer algo que quise hacer sí listo entonces ya habiendo confirmado solamente voy a copiar vengo aquí para aislar según yo aislar mirando lo que tengo todos estos packages que ven son modelos 3D que he descargado para trabajar en las próximas clases ya descargue si los puedo entusiasmar pues aquí descargue este rocket para trabajar con trayectoria la próxima semana y tengo ahí también un UFO que podemos usar entre otras cosillas para ya ir animando más complejamente sí ya porque si no notas el tiempo entonces vamos ahora y por supuesto les voy a estar subiendo todo esto en las próximas días me da risa porque es que otra vez me lo dejaron el sábado y yo no sé ustedes pues yo sí llego cansadito el sábado si no fuera porque esto es bonito verdad de ahí uno no se entusiasmaría pero realmente creo que para la mayoría llegar al sábado y en la tarde como como creo que como que es ya cansadito voy a ir a clase 2 y híjole no va a tener que ser ah no sí crear ah no es que no documento ah no no puedo sí cierto qué loco mira no me permite ah bueno ahora sí ya puedo cargar la práctica abrir ok visualicen o si gustan para que le caigan encima el mismo ejercicio que yo estoy trabajando entonces actualicen el blackboard y actualicen el blackboard y descarguen el elemento de maya que adjunté en semana 2 week 2 me avisan o trabajan con el mismo que ustedes tienen y lo abren por favor y me avisan y me avisan y lo abren por favor mira no me lo respeto qué curioso qué más ya está listo ah no ah sí voy a poner el ejemplo vamos a trabajar el norte en ah como ah ah oh ah ah se me olvidó bueno pues está bien que me pase para que a ustedes no les pase ya lo hice pero no les quité este amiguito entonces vean que pasó esa es la consecuencia del play plus cuando veamos secuencia de imágenes vamos a si cierto ven esto es otro tip que aprendí aparte tengo que abrir con piel sin media porque quick time entra en conflicto con con lo que sea pero vean lo salve con el marco entonces tengo que volver a hacerlo bueno vamos a repasar a partir de ahora si alguno pues tiene que irse está bien buen fin de semana buen fin de semana si gustan quedarse 10 minutos más terminamos la técnica ok vamos entonces aquí tengo el archivo digamos que ustedes tienen en este momento ok así quítenle 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 ok el encuadre simplemente deschequea ok que no quede nada ninguna máscara ningún elemento seleccionado así nada que el cuadro seleccionado recomiendo hacer clic sobre la cámara ok hacer clic sobre la cámara en outliner y deschequear las máscaras o los márgenes de seguridad ya voy a verlo vamos a darle clic derecho sobre la línea de tiempo como lo hicimos antes y en vez de darle play blast vamos al cuadrito que está al otro lado y tenemos este cuadro de diálogo avísenme voy a expandirlo para verlo todo avísenme si ya lo tiene listo listo ¿quién más está listo? ojalá que muchos voy a continuar voy si tienen algún check acá les pido que deschequeen todo ok ahora donde dice format pueden si no tienen Qt que es QuickTime pueden dejarlo en AVI yo como si tengo QuickTime porque lo tengo instalado en la compu en parte entonces dejo QuickTime y el encoding voy a confirmar que sea un H.264 lo que me va a heredar en un move o un MP4 solo que aquí Maya me hace un punto move pero a pesar de ello si lo pongo como H.264 lo comprimo un poquito más la calidad movamos el Spinner y lo dejamos al 100% en Settings bueno en Display Size no desde la ventana no desde la configuración de Render Front Render Settings recuerdan ahí le dije que sea 1080 ok que utilice la cámara de perspectiva entonces ahí agarra eso y lo implementa en el Playblast en la escala se queda en 1 ok y donde dice Movie File vamos a darle Prose y para poner el ejemplo voy a buscar la carpeta en la que estoy trabajando que sería ok vamos a ir en mi computadora al disco duro de a la universidad al segundo cuatrimestre de este año al curso de técnicas a la clase 2 y ahí le voy a poner video 1 o 2 o 3 o 4 voy a darle encima al que ya hice video 1 ok le digo salvar y le voy a decir que lo reescriba así entonces confirmando deschequeado las primeras opciones QITAM o AVI recomiendo QITAM pero si no le sale AVI H.264 o el equivalente cuando pusieron AVI lo respetan el encoding la calidad al 100 quiere decir que sale grande en su 100% que tome el tamaño desde la configuración de render lo que hicimos hace un rato la escala A1 el padding no importa en movi file busco la ubicación y le digo aplicar quiero escribirlo sí espero y va a ser la animación puede ser por dicha Alex vamos a aprender otro método entonces les va a salvar a ustedes Natan dice que ya se salvó vamos a ver ah bueno tengo tengo ¿cuántas personas? tres Matías Alexander Alexander así y rosa ok vamos a a revisar vamos a ver técnicas de animación que hace dos video uno click derecho lo voy a abrir con y el sí media y ahí está ¿cómo les fue a ustedes? bien profe si se guardó ¿y se ve bien? ya se lo comparto ok ok me están viendo me siguen viendo escuchando viendo mi pantalla sí profe disculpe ya ya me tengo que retirar porque tengo otra clase pero muchas gracias no hay problema bueno profe que tenga buen fin de semana muchas gracias Matías todo bien hasta luego voy a abusarme de los que están presentes y de una vez grabo este tutorial ya que estamos calientitos los demás lo pueden ver les voy a enseñar una técnica rápida para ponerle música en línea al video con youtube con youtube vean esto ok pueden quedarse y una vez lo registro esperemos que todo salga bien ok a veces me confío ok ya tengo el video ok voy a copiarlo de una vez voy a pegarlo en descargas voy a irme a mi canal recuerden que cuando uno tiene una cuenta en gmail este es mi correo profe pabloma automáticamente tiene un canal básico de youtube lo pueden habilitar aquí yo lo estoy usando para compartir el material voy a cargar ese video entonces voy a decirle aquí subir espero no dure mucho seleccionar archivo video 1 move ya van a ver por qué estoy haciendo esto vamos a ver cuánto dura vamos a ponerle como nombre animación formas vamos a ver no se pase de 10 minutos en teoría la subida es rápida porque son 10 segundos dice que ya lo cargó termina de procesar este es un tipsillo que lo apliqué hace unas semanas me gustó para darle después vamos a aprender otras formas de animación vamos a ver este me llama la atención vamos a seleccionar aquí no tengo mira dejemos la iluminación texturizada no es contenido creado para niños la lista de reproducción de iluminación y texturizado esa es la miniatura animación formas siguiente 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 público publicar publicar y centrar ok vamos a ver van a decir no le hice nada un momentito animación formas aquí está pero yo le puedo dar editar video hay muchas hay muchas varias cosas que se pueden hacer como editar ok quitar colas de enfrente o atrás pero yo voy a irme aquí al editor y voy a irme aquí donde está el audio voy a decirle agregar pista ok entonces aquí tengo varias pistas que puedo poner de hecho puedo buscar por temas vamos a ver acá en este filtro ojo acá buscar voy a buscar por por ánimo y que le ponemos feliz yo no soy tan feliz inspiradora aplicar vamos a ver aquí billón vamos a probar las primeras hay muchas que pueden buscar vamos a quedarme aquí con billón ok entonces yo le digo agregar billón y espérense porque estoy a mí me acordé aquí más acciones no 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 esto era acá nivel de mezcla no aquí bueno aquí pueden quitarlo pueden buscar más nivel de mezcla ok vamos a ver dejémonos por el momento acá listo mira este iconito es ah vean esto no se esto es nuevo aquí vean puedo editar acá 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 en este espacio acá si quiero que empiece antes o después de vos ok eso está bueno bueno entonces cómo quedaría cómo es el previo vamos a ver vamos a poner el cabezal aquí también hay un cabezal vamos a darle play ok y acá el nivel de mezcla es donde yo puedo darle un fade out déjame ver para confirmar porque antes aparecía diferente vamos a darle play otra vez no mira denme un momentito no no acá no no es indiferente ok dejémoslo ahí obviamente pero en fin no será perdón no sé porque ahí veo que hay un más yo nunca he usado esto ahorita estoy viendo digamos pero como hay un más entonces eso significa que uno puede meterle más música supongo y ahí seguro le hacen la mezcla o no no será eso puede ser eso si no lo he probado tampoco pero es que qué curioso es que va a sonar que el profesor está inventando pero sí me movieron del lugar cosillas desde hace dos semanas y me meñaron la cosa de hecho pero sí me está gustando porque sé que antes no podía editar la posición del audio ahora sí porque como les dije es muy básico pero salva la tanda que es bueno poder salvar la tanda pero yo podía espérate solamente acá y acá aquí espérate clic derecho no ya son otras opciones no ver aquí mezcla espérate un momento una vez más nada más a ver no porque se me vería aquí no ok eso queda pendiente entonces para no batear obviamente en premier y en after yo puedo decidir cortes fusiones feirín de hecho en premier tengo el efecto que nada más lo arrastro y lo suelto y él automáticamente hace el feirín o el feirá dejémoslo así como está porque la idea es precisamente no complicarse y repasemos por última vez de nuevo de nuevo ok listo vamos a darle guardar dice que quiere guardar los cambios si tiene que esperarse un toquecito ni mo lo dejamos salvando dependiendo obviamente de lo largo del video así durará más o menos pero es una forma de musicalizarlo en línea y tenerlo con un mejor acabado de nuevo si buscan más efectos de inicio y fin y mezcla y cortinillas ok filtros pantallas verdes pues por supuesto lo hacemos con after y con premier que eso también lo vamos a repasar y ver a mediados de curso mientras se está procesando voy a revisar aquí que tenemos aquí está un sigue rosa aquí tenemos un chat cargando imagen autodesk esto que es esto era lo que le comentaba que el maya se me cerró inesperado pero le pasé lo que me generó el maya por whatsapp ok vamos a cerrar y déjeme ver porque Lil mandó un minuto creo mandó algo déjeme ver ah bueno aquí hay varias cosas déjeme ver aquí hay algo aquí hay algo y esto es ¿de quién es? de rosa ah que bien ok muy bien muy bien muy bien de hecho yo no he compartido el mío vamos a compartirlo mientras damos chance de que se salve ya me quede picado eso por aquí listo y vamos a ver si ya lo procesó youtube si ya ahora si me voy a la lista de reproducción y lo reproduzco de nuevo ahora usted me dice bien pero está en youtube y si yo lo quiero descarguemos vamos a digitar al frente de youtube ss y que no nos explote la compra descargar sin instalar la aplicación descargar como mp4 720 descargar listo aquí está descargándose ay lo descargué dos veces es que cierto estoy descargando desde desde Mozilla estoy en Mozilla aquí está y vamos a ver no está en óptima calidad más si lo subimos lo manipulamos lo descargamos obviamente pues no está de primera mano pero es un salvatandas es un buen previo que podemos ofrecer en algún momento voy también a compartir este un salvatandas y un salvatandas De hecho hasta le quito un segundillo Vamos a ver cómo se ve Y vamos al que sigue Listo Ven, un tipsillo Nada más ojo Nota mental Queda como Como era que se hacía para hacer El difuminado El fade out o la fusión Al final Del video, o sea que El audio se vaya disminuyendo Listo Felicidades a Rosa María Y compartió Y bueno, la mayoría compartió Eso me alegra mucho Gracias, profesor Estaba en el toque, digamos Y yo no sabía que se podía hacer desde YouTube Pero muchas gracias Nada más para dejar de compartir Sí, es un tipsillo que descubrí Porque ocupaba hacer algo ya ¿Verdad? Entonces dije yo, ¿será posible? ¿Podré yo, señor? Y sí, se pudo Pero como un previo está bien Porque mira que baja la calidad Pero si ocupamos hacer un adelanto Pues esta es una forma Terminamos Nos vemos de hoy en ocho Y seguimos aprendiendo cosas nuevas Listo, profesor Chao, gracias Que me les vaya muy bien Feliz fin de semana Bye Igualmente Igualmente Chao Alex, ¿estás por ahí? Nos vemos Chao 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 Gracias.